La plaza y todas las plazas, pero sobre todo empezando esta de Martínez, que cumplió sus 100 años, le hicimos a nuevo. Lo que se pensó era que sirviese para el tema de disfrutarla. Bueno, la milonga es una manera de disfrutarla, viene gente de todos lados. Hoy el día amagó, llovió, y llovió hasta hace un ratito. Y así todo, vino muchísima cantidad de gente, sigue el resto de los domingos con el mismo horario de 20 horas. Y bueno, la verdad que la pasó bárbaro. La gente responde, aparte está esperando el verano para que se inicie esta milonga al área libre. Además ya se está instalando como domingos de verano en la plaza, espectacular. Y en nombre de todos, muchas gracias por el piso. No se baila tango en cualquier lado. Es que no se puede, ese es el tema, no se puede. Ponía toda la buena voluntad, pero no se puede. Cuando se hizo la plaza, una de las cosas centrales que se pensó es que este hemiciclo tuviese todos los mosaicos nuevos y que sirviesen para el tema de bailar y bailar tango. Esto es abierto, la semana que viene con orquesta además. Así que bueno, muchísimas gracias a todos.